Listo, chicos. Entonces vamos a empezar la clase. Vamos finalizando lo que empezamos el día de ayer al escribir nuestras reseñas de la película. Entonces brevemente vamos a ir dando lectura de lo que tuvimos hasta lo que trabajamos el día de ayer. Entonces vamos a empezar. A ver, Camila, vamos desde el título. ¿Cómo era el título de la película? El diario de una princesa. El diario de una princesa o el diario de la princesa, ¿no? Ese era el título que teníamos, ¿no es cierto? Y empezamos a escribir nuestra reseña donde empezamos con la introducción. Lea, Lady, ¿cuál es la introducción que pusimos? El diario de la princesa se estrenó en agosto de 2001. Su personaje principal, Mía. En esta película se trata de convertirla a Mía en una princesa. Además tuvo que cambiar su aspecto y tenía que aprender cómo ser una princesa. Ya listo, muy bien. Gracias, Lady. Lady ya nos leyó hasta lo que es el resumen, ¿no? Recuerde que vamos la primera parte de introducción, solamente van los datos específicos de la película, ¿no? Sabíamos que se estrenó en agosto del 2001, ¿sí? Y que la protagonista en este caso era Mía, ¿no? Luego de eso venía el resumen que venían diferentes ideas, ¿no es cierto? De la película que usted pudo observar. Y nos quedamos en la parte del análisis donde usted daba su punto de vista, si es que le gustó, no le gustó, pero ¿por qué le gustó? ¿Por qué no le gustó? Ronnie, ¿qué puso usted en el análisis? Vengan, tengan listos ahí sus cuadernos, chicos, para ir cerrando ya. Vamos, el análisis, ¿qué puso? ¿Ya? ¿Tu audio, mi Ronnie? ¿Me escucho, profesor? Sí, vamos, ahí sí te escucho, Ronnie. Te escuchaba, Ronnie, ¿y ahora qué pasó? Se nos fue, Ronnie. Vamos, Danae Salazar, ¿qué puso en el análisis? No tengo mi cuaderno. ¿Por qué Danae no tiene su cuaderno? Es que le pedí que busque, que tenga la mano, chicos, verá que esto es calificación. Del trabajo que estamos haciendo ayer. Si usted no contesta, yo no le puedo poner nota, chicos. Yo le dije que busque su cuaderno que tenga. Vamos, Danae Novoa, ¿qué puso usted en el análisis? La película es muy buena. Me gustó mucho. Lo que más llama la atención es cómo transforman a mí y los hechos que pasan en la película, ver cómo va cambiando su vida. Listo, muy bien, mire, ahí está su punto de vista. Tenga la oportunidad de encender las cámaras y no les voy a mandar a la sala de espera. Yo ya no les voy a pedir, chicos, que enciendan las cámaras porque simplemente más nos demoramos solicitando encender cámaras, ¿sí? Entonces, lo que yo sí necesito es que, por favor, trabaje encendidas las cámaras, participe. Por eso muchas veces ni siquiera hacemos. Muy bien. Isaac, ¿qué puso usted en el análisis? Activa su micrófono, Isaac. No te escucho, Isaac. Habla más durito. Ahí, ahí. Casi no se te escucha, Isaac. Revísale tu audio. Se te escucha bien bajito. Listo. Listo. Vamos, Emily Coque, ¿qué puso usted en el análisis? Que la película es muy buena para Benjamina, pero hay muchas mejores palabras. Ya, muy bien. Mire, ese es otro punto de vista. Muy bien. Martín, ¿usted qué puso en el análisis? Yo puse que... No puse que... Ah, espera. Lo veo. Listo, muy bien. Entonces, mire, hemos hecho esta última parte de este análisis, no sé si es lo que tiene. Y vamos cerrando y vamos a la última parte que es la evaluación. La evaluación hacía, no cierto, referencia al argumento y si es que usted recomendaría o no recomendaría. Entonces, vamos cerrando. Pone punto desde donde tiene en estos momentos hasta donde usted escribió, ¿sí? Y en este caso, sí, vamos ahora sí a ir cerrando nuestra película. Entonces, usted le pone, ¿sí? Esta película... Sí, vamos cerrando un poquito ahí. Sí, sí, esta película, yo considero... Yo considero... Ahí usted ponga, ¿usted considera que la recomienda para que otras personas la vean o no la recomienda, pero por qué? ¿Sí? Es importante que usted ponga siempre el por qué. Si la considera que deberían ver otras personas o no la deberían ver. Entonces, ponga, esta película yo considero que ahí ponga que sí deberían ver o no deberían ver el por qué. Por ejemplo, justamente lo que le decía Emily Coque, por ejemplo, ella podría poner... Yo considero que no lo de... no lo recomiendo, ponga... Pero fue... Que... ¿Abrimos el cuaderno o el...? En el cuaderno. Estamos terminando de hacer la reseña a mi vida donde nos quedamos escribiendo el día de ayer. ¿Sí? Estamos ya finalizando lo que sería nuestra reseña de la película El diario de la princesa, ¿no? Entonces, pongo, esta película yo considero que... Ahí póngale que sí les recomiendo o que no les recomiendan. ¿Y por qué? ¿Por qué sí le recomiendan y por qué no le recomiendan? Bueno, Gabrielito, necesito verte en la cámara y si no, pues envío a sala de espera, por favor. Póngase en bien porque no es solamente de conectarse, prender la cámara y hasta ahí, chicos, ¿sí? No es esa la idea. ¿Sí? Tenga la bondad. Desde el día lunes que empezamos el último parcial ya que se nos habló de la plataforma. Yo ya no voy a admitir, chicos, con cámaras apagadas. ¿Sí? Porque de gana estamos ahí. Lo mismo. Se tienen que visualizar ustedes, chicos, para verles, ¿sí? Entonces, ponga, si lo recomienda, sí o no. ¿Y por qué? Si sí le recomienda o si no le recomienda. Ya para ir cerrando nuestra reseña, ¿sí? Entonces, pregunto, Emily Sarmiento, ¿recomiendo o no recomienda? ¿Qué pone usted? Tu micrófono, mi Emily. Yo sí recomiendo la película porque me parece... Este está ahí. Siga, siga, Emily. Me parece interesante que ella haya sido una chica normal y después se haya enterado de que era una princesa. Muy bien, listo. Eso, por favor, escribe, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Emily, Emily Sánchez, ¿usted recomienda o no recomienda? Sí, sí la recomendaría. ¿Pero por qué? Porque me parece muy buena película. Ya, muy bien, excelente. Vamos, Gabriela Domínguez, ¿recomiendo o no recomienda? Sí, la recomiendo porque te enseña muchos valores. Muy bien, listo. Alan León, ¿qué puso usted? Ya vamos, vamos. Verán, chicos, esto estamos haciendo, pero ya el día lunes que se abre la plataforma, yo le voy a pedir que me envíe la foto de esta reseña, ¿sí? Y debe estar justamente lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, esta va a ser una de las primeras notas que vamos a calificar ya en la plataforma. Muy bien, Angelina, ¿usted qué puso? ¿Recomiendo o no recomienda? Yo puse que sí recomiendo ver la película en familia porque es muy divertida y graciosa. Muy bien, listo. Ariel, ¿qué puso usted, Ariel? Ariel. Ariel Macías, ¿qué puso? ¿Sí recomiendo o no recomienda? Sí, profe. Ya, ¿por qué? ¿Por qué recomendarías, Ariel? ¿Estuvo interesante? Ya, eso, porque es muy interesante, pero quiero ver que estés atrabajado en tu cuaderno. Muy bien, Camila, ¿qué puso usted? Profita, impuse que nos enseñó muchos valores. Ya, está bien, claro, no hay problema. Listo, Saúl, ¿qué puso? O sea, puse que sí. ¿Ya, por qué? Porque es buena la película y interesante que te, ¿cómo se dice? Que también es muy triste. Ya, muy bien, gracias. Delian, ¿qué puso? Que sí lo recomiendo porque es muy interesante. Ya, muy bien, no es cierto. Entonces, por ahí ponemos la mayoría que sí recomendaría. ¿Quién puso que no? ¿Quién puso que no recomendaría? Hasta el momento, todos los que he preguntado dijeron que sí, pero ¿quién puso que no? A ver, active su audio y diga, yo puse no, ¿por qué? A ver, Dana Satama. ¿Qué? Yo puse que no porque tiene muchos estereotipos. Ya, muy bien, excelente. Emily también puso que no. ¿Por qué puso que no, Emily? Porque le faltan emociones y le faltan muchas cosas. Ya, muy bien. Ya, mira, eso es un punto de vista. Por eso justamente decíamos, ¿no? Hacemos aquí la evaluación dependiendo de lo que, si recomendamos o no recomendamos ver a otras personas. Listo. Entonces, le pone punto final, por favor, le pone punto final. Y hasta ahí hemos hecho esta reseña, ¿sí? De esta película, ¿no es cierto? El diario de la princesa. Hay que tomar en cuenta que por ahí alguien decía que hay, ¿no es cierto? El diario de la princesa 2. Hay una segunda parte, ¿sí? Entonces, por ahí, si alguien desea verla, la puede buscar. Hay ahí ese diario de la princesa número 2, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, mire, dime. Yo le iba a decir que sí le comportó porque yo estaba viendo. Ah, sí. No, es que ahorita no, ya. Ya vamos a ir viendo que tengamos otro espacio para ir viendo a mi Ariana, ¿ok? Listo. Entonces, mire, hay una segunda parte, ¿no? Entonces, mire qué importante que son estos resúmenes, ¿sí? Una vez que hemos concluido de ver, ¿no es cierto? La película, el poder ver el punto de vista de cada uno. Mire, aquí tenemos dos partes, ¿no? La mayoría recomienda, otros no. Ya depende también de gustos de cada quien, ¿no? Si es que le gusta, si le agrada o no, le agrada. Muy bien, tiene 30 segundos. Álceme su cuaderno, por favor, y guardará que esto la próxima semana me tiene que enviar, ¿no? Alce, por favor, alce, alce, alce. Muy bien, eso. Ahí miro, alce. Excelente. Listo. Ahí tenemos esta reseña, ¿sí? Entonces, la próxima semana usted me la va a tener que tomar una foto y enviarme para yo revisar, ¿sí? Esta actividad que hemos venido generando, ¿sí? Clase a clase. Muy bien. Ahora sí, cierre su cuaderno y ahora sí va a abrir su libro. Abra, por favor, su libro en la página 159. Aquí tenemos un resumen, una reseña que nos habla de La Mujer Maravilla, ¿sí? ¿Alguien se ha visto esta serie, esta película de La Mujer Maravilla? Ya, por ahí se ha visto Ariana. ¿Quién más? Dana, muy bien. Dana, ¿eh? Por acá, Maritza. No he visto la película entera. Sí, o sea, La Mujer Maravilla. Ajá, yo no me la he visto, sinceramente. Ya, muy bien. Por ahí se han visto Saúl. Creo que muchos se han visto, ¿sí? Aquí el libro nos presenta una reseña, sí, un poquito larga. Resumida, porque esta es una película bastante larga. acerca de La Mujer Maravilla. Entonces, vamos, dime. Pero yo no he visto la película. Yo lo que he visto es la serie, pero animada. No sé, qué pasión. No sé, qué pasión. De Superman, de Superchita. Ya, muy bien. Miren, por ahí dicen, no me he visto la película, si no me he visto la serie, dicen. ¿No es cierto? ¿Quién se ha visto la película, la película de La Mujer Maravilla? Jimayté Jiménez, ¿no? Se ha visto usted. Emily también dice que se ha visto la película, ¿no es cierto? Completa de La Mujer Maravilla. Muy bien. Vamos a ver a qué hace referencia. Pero, ¿en qué página? En la página 159. En la página 159. Listo. Tenemos acá, ¿no es cierto? Dice La Mujer Maravilla, ¿sí? Entonces, vamos a ver a qué hace referencia. A ver, empieza la lectura Ada Bella. ¿Qué nos dice de La Mujer Maravilla? El primer párrafo, Ada Bella. Hay algo que tiene la película de DC Comics y que le hace mucha falta a las Marvel. Una declaración del principio y es que el cine por más comercial que sea simple debe tener una postura ante lo que sea. Mostrando sin importancia a cuál sea, pero debe existir y que es el gran logro de la más reciente producción de EDC, La Mujer Maravilla. EDC es la empresa que le produce, ¿no? En este caso, nos da una primera parte, una introducción, ¿no es cierto? Acerca de lo que es esta película o de lo que pasa un poco en esta película. Esta es una partecita como una introducción nada más, ¿sí? Vamos a ver qué más nos dice. Continúe la lectura, Emily Sedeño. ¿Qué nos dice el segundo párrafo? En la primera versión cinematográfica de La Mujer Maravilla, se nos presenta la historia de la princesa Diana, que vive en la mitad isla de Mishira, ocultado por el mismísimo Zeus de la humanidad. Ahí, junto a otras mazonas, aprende y practica para salvar al mundo en el caso de que Ares, el dios de la guerra, vuelva para destruir el mundo. Listo, mire lo que nos dice. Nos dice que hay algunas versiones, ¿no es cierto? Primero aquí nos dice que hay algunas versiones y que en la primera versión cuento un poco la historia de esta Mujer Maravilla, la historia de la princesa Diana, ¿no? Este es como que cuento a parte de la vida de la princesa Diana. ¿Saben cuál es la princesa Diana, verdad? Eso. Sí. Eso, esa es parte de la vida real, ¿no? Entonces, como que en esta primera parte de La Mujer Maravilla cuentan parte de su historia, nos dice, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice. Continúe la lectura, Gabriela. La primera versión cinematográfica de La Mujer Maravilla se nos presenta la historia de la princesa Diana. Eso ya leímos, Gabriela. Vamos acá a la siguiente parte. Las cosas. Las cosas cambian para Diana. Cuando un piloto estadounidense se estrella cerca de la costa de esta hermosa isla, la princesa, quien no sabe cuál es su verdadero origen, acude a salvarla y se entera que en una gran guerra está desolando el mundo entero. Ella cree que en el regreso de Ares para acabar de una vez con todas, con todas, con la humanidad. De una vez por todas, con la humanidad, ¿no? Entonces, aquí empieza un poco a contarnos cierta parte de esta historia de esta princesa, ¿no es cierto? Y bueno, dice, ¿no es cierto que un piloto estadounidense se estrella cerca de las costas donde está habitando esta hermosa mujer, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa más acá. Continúe, Danae. ¿Qué más nos dice? Es así como Diana decide ir a esta gran guerra para acabar con Ares, quien según ella está encargado en uno de los generales alemanes más importantes y salvar a la humanidad, una humanidad completamente utópica desde un punto de vista. Ya, ya, muy bien. Entonces, mire, ahí ya nos va contando parte de esta historia, ¿no? Para las personas que ya se han visto la película o la serie, ¿no es cierto? Ahí va contando un poco de qué es lo que va pasando, ¿no es cierto? Y dice, Diana, ¿no es cierto? Decide ir a esta gran guerra para acabar con los Ares. En este caso, ¿a qué hará referencia estos Ares? ¿Quién recuerda? Los medios de la guerra. Exacto. Sí, dime, Saúl. Yo también vi esa película, Jorge. Ah, ya, muy bien, Elían. Tú también te la has visto. La nueva. Ya, muy bien, listo. Entonces, mire cómo va contando, ¿no? Bueno, en sí, ¿no es cierto? Ella es una persona que busca salvar el mundo, ¿no? Esta es la mujer maravilla de esta historia, Jorge. Ajá, así es, sí, sí. Listo, vamos a ver qué más nos dice. Vamos, Angelina, continúe. Ya, profe. Ya ven. Lo interesante con esta adaptación cinematográfica de la mujer maravilla es que dentro de todos los efectos especiales es una declaración en contra de la guerra. No existe un mejor momento para lanzar esta historia que el actual, en el que parece que ya no existe esperanza para acabar con los conflictos armados que existen y que cada vez parecen más más idiotas. Listo, muy bien. Entonces, dice, mire, ¿no es cierto? Esta, esta historia aquí, ¿no es cierto? Nos dice de la mujer maravilla que sí, ¿no? En efecto es, pues, lo que ella trata, ¿no es cierto? Es de salvar, ¿no? De evitar toda esta guerra y de salvar, obviamente, el mundo. ¿Quién de nosotros no quisiéramos tener una mujer maravilla, no es cierto? Y si en nuestras vidas hacemos referencia, ¿quién podrá ser nuestra mujer maravilla? Nuestra mamá. La mamá, ¿no es cierto? En casa. Ellas siempre están prestas para salvarnos de cualquier cosa que estamos. Ahí podemos hacer referencia también con nuestra vida personal. Miren cómo las películas también nos van enseñando esa parte. Muy bien, continúe la lectura, Gabriela Ayala, ¿qué más nos dice? Esto sin mencionar, vamos. Ya, esto sin mencionar que sin ser una película feminista, logra empoderar a su personaje, a su personaje femenino. Y con ello, empoderar a las mujeres que vean la cinta, por las circunstancias en que vivió Diana. Al llegar a Londres del siglo XX, ella no comprende ninguno de los ritos absurdos que nadie en aquel tiempo, muchos de los cuales se mantiene, lo que hace que ella deba actuar según sus principios de igualdad y justicia. Es por eso que no la considero una película feminista. Es simplemente un retrato de lo absurda que es nuestra sociedad. Muy bien, mire, aquí nos hace referencia un poquito, ¿no? Hablamos más o menos en el siglo XX, ¿sí? Y habla un poquito, ¿no es cierto?, que no es considerada una película feminista, sino que simplemente es un relato, ¿no es cierto?, donde por la sociedad en la que vivimos, pues, trata un personaje de combatir y tratar de salvar el mundo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice estas dos últimas partes. Continúe la lectura, Mauro, ¿qué más nos dice definitivamente? Definitivamente, La Mujer Maravilla es una excelente opción para ir a ver al cine y para retomar cuando salga en DVD. Aunado a esta declaración de principios de la que ya he hablado, la música y los efectos especiales la convierten en una excelente opción para todos. Muy bien, entonces, ¿va dirigida para quién esta película? ¿Para quién va dirigida esta película La Mujer Maravilla? ¿Para qué público? Para todo público, ¿no es cierto? Hace referencia que va para todo público, ¿sí? Cualquier persona lo puede ver, niños, adultos, grandes, todo mundo lo puede ver. Y terminemos de leer con Micaela. ¿Qué más nos dice Micaela? La Mujer Maravilla es una película dirigida por Patty Jenkins, con guión de Alan Hayberg. Cuenta con la actuación de Hal Gador, Chris Pinin, Connie Neal, Robbie Wilson y Danny Wollstone. La música es de Rupert Wollstone, Williams, tiene una duración de 141 minutos. Muy bien, listo. Mira, aquí nos da un poquito cuáles son los personajes, ¿no? Que hacen parte de esta película La Mujer Maravilla. Y nos da también un tiempo que dice que dura más o menos de una hora con 41 minutos. Dos 141 minutos más o menos, ¿no? Pues si hablamos de 141 minutos, estamos hablando de cuánto? De dos horas y un poco más, ¿sí? Entonces daríamos referencia a que serían más o menos dos horas con 21 minutos más o menos que dura esta película. Es una película bastante larga, ¿sí? Y como dicen, por ahí también salió una parte que es de la serie, ¿no? También salió una serie. Entonces, mire, justamente vamos nosotros la próxima clase. Yo el día jueves, que usted tiene la hora texto, le voy a dejar que vuelva a leer esta historia y ya les mandaré para que me contesten algunas actividades de la página 160. Estar atentos, ¿no? Y el viernes continuaremos viendo de lo que se trata esta película. Si usted tiene la opción de revisar, de ver capítulos, mirará para un poquito el día viernes comentar un poquito acerca de esta película, ¿sí? Entonces, para un poquito ir ahí, si es que puede, mirará por ahí la película, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, nos quedamos hasta ahí por el día de hoy. Cierre y ya. La nueva hola.